¡Suscríbete al canal! Quiero pensar que este va a estar un poquito mejor Vamos a esperar a ver que te nos va ¿Qué? Mira ahí, Seiya ¡Ah! 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 ¡Marín! ¡Alberich! ¡Déjala ir! ¡Ja, ja, ja! Nos has causado muchos problemas Pero eso es mucho Ese cristal púrpura posee una magia que absorbe la energía vital de las personas Será interesante descubrir cuánto tiempo es capaz de aguantar, Marín Marín Te sacaré de ahí en cuanto pueda ¡Aguanta! Voy por ti, Alberich Alberich Te diré algo antes de empezar Si yo muero Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla Arrodíllate y júrame lealtad ¡No, hombre! También puedes darme el zafiro de Odín de Thor Sé que lo tienes Pues bueno, vamos a aventarnos un tiro con este hombre Vamos a ver qué tal nos va Gana sin ser lanzado Remata con un ABB No, seguramente me va a aventar lejos Lejísimos Ese es mi cosmos Y va a arder ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! Alberich Él es uno de los más... ¡A luchar! ¿En serio es una decisión difícil para ti? ¿Quieres ver morir a Marín? ¡Marín! Bueno, por lo menos hacer el ataque Marín Piense a que oscuro mordarte la lengua Ahí sellada Ni siquiera suicidarte es una opción No morirás hasta agotar tu energía vital ¡Ya cometa el pedazo! ¡Ya mandó el pedazo! ¡Sella! ¡Por favor! ¡Olvídate de mí! ¡No puedo! ¡No puedo dejarte morir! ¡Ya mandó el pedazo! ¡Eres mi maestra! ¡Tengo el vivo! ¡Eres irremplazado! ¡Eres un caballero de la pena! ¡Por encima de todo! ¡No defenderás a Ori! ¡Y protegeré a este mundo de cualquier daño! ¡No te voy a cortar la cabeza de él! ¡Eres el zafiro de Odín! ¡La rondilla canten! ¡Hazlo! ¡Y liberaré a Marín de su prisión! ¡Cómo puedo! ¡Se pone loco! ¡Soy un dios guerrero! ¡Juro por ese nombre sagrado que no te miento! ¡Rápido! ¿Quieres verla reducida a un cadáver? ¡No me lo digo! ¡Cometa! ¡Sí! También quieres un desafío de Odín verdad. ¡No me lo digo! ¡Mírate! ¡No puedes soñar con derrotarme en este estado! ¡No este es tan seguro! ¡Los caballeros somos célebres por convertir lo imposible en realidad! ¡No me lo digo! ¡Cometa! ¡Alberich! ¡Cobarde! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cometa! ¡Ya! ¡Oh, Dios! ¡Cometa! ¿Quién ganó? Creo que gané yo Mi cosmos era más grande que el tuyo Gané de pura chilipa, señores Mi cosmos desaparece Pues bueno, vámonos A la siguiente pelea Gané sin ser lanzado Bueno, ya nomás me falta activar el cosmos al máximo A ver si se puede en la siguiente Pero en realidad son dos peleas Entonces se supone que en teoría tengo que Ganar con la siguiente pelea ¿Quieres que Marin muera? Quiero que te mueras tú Soy un caballero Y juré defender a Atena Marin Lo entiendes, ¿verdad? Esa es foto y yo rompe Vaya, vaya ¿Un caballero de Atena permitirá que muera Una de sus aliadas? Silencio Si quieres seguir respirando Te sugiero que dejes salir a Marin La culpa es de tu propia estupidez Ah, caray Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí La energía vital de Marin empezó a ser absorbida ¡Ah, Marín! ¡Amatista sellado! ¡Alverich! Ahí lo congela el inútil Seiya Serás un cadáver inerte Antes de lo que piensas Con el anillo de los nivelungos en el dedo de Lady Hilda Tiene poder suficiente para gobernar el mundo Sin embargo Si reúno los siete zafiros de Odín Conseguiré tener la espada de Balmung Un poder para acabar con el mal de Lady Hilda Con la espada de Balmung en mis manos ¡El mundo será mío! ¿Será? O sea que nos vas a Convertirnos en cristales a todos Vamos a ver si es cierto Cámara Partes de tu mandarina en gajos, güey No nos vamos a dejar No nos vamos a dejar Y es momento de demostrarle este Tipejo Gandaya De que estamos hechos Tengo a Yoga Oye, no he peleado con Shiro A luchar Si te derroto Seiya y Marín morirán Si me das el zafiro de Odín de Hagen Y me juras lealtad Los dejaré libres No hablas en serio Te maldigo Te maldigo Dejarás morir a tus amigos Pero te vas a perder Si no te importa ser responsable de sus muertes ¡Enfréntate a mí, Yoga! ¡Toma esto! ¡Ataque, Rayo! ¡Aurora! ¡Ya! ¡Tengo que conseguir un zafiro de Odín! ¡Ya! ¡Ya! Pero bueno, ¿verdad que no es lo mismo? Cada vez ¡Ya! Está bien, está bien ¡Ay, muere maldito! ¡Ya! ¡Yoga, caballero de Advena! ¡Baila! ¡Suste! ¡Adiós, puto! ¡Colpo! ¡De diamantes! ¡Ya! ¡Ay, no le gané, tío! ¡Ahora se tirase el frío de Yoga! ¡Te maldigo! ¡Ataque, Rayo! ¡Aurora! ¡Aurora! ¡Ya! ¡No puedes matarme! ¡Tu cosmos está plagado de miedo! ¡Ataque, Rayo! ¡De aurora! ¡Todo bien, bien! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Suelta! 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 ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¡Ahora está! ¡Para que veas! ¡Ataque, Rayo! ¡De aurora! ¡Prepárate para morir! ¡Te maldigo! ¡Ama esto! ¡Qué maldigo! ¡Ataque, Rayo! ¡Ya! ¡Ahí está! Pues ahí está, ya ganamos. Espero. ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¿Oíste? ¡Tonto! Pues ahí está, ya le ganamos. ¡Suelta! ¡No pudo contigo! No pude rematar con una bebé. Si quería, te lo juro que sí quería, pero me emocioné, me desesperé. ¡Yoga! ¡Te eliminaré con una técnica especial! ¡De la casa de Alverich! ¡Unidad de la naturaleza! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está temblando, güey. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Yoga, caballero del cisne! Es impresionante que sigas de pie, pero ya puedes morir. Bueno. ¡Amatista sellada! ¿Shiro? No, ya llegó Shiro. ¡Yoga! Yo me haré cargo de él. Así que eres Shiryu, discípulo del viejo maestro de los cinco picos. ¿Cómo me conoces? Según las crónicas de Alverich XIII, mi predecesor de hace seis generaciones, tu maestro y él se enfrentaron en una ocasión. El viejo maestro también me habló de eso. Aquel día mi ancestro fue derrotado. Pero hoy lograré la victoria en su nombre. ¡Eso ya lo veremos! ¡Exacto! Bueno, pues van a ser tres peleas, entonces. Sí, van a ser tres. Entonces, ya tengo la oportunidad de hacerle el ABB. Usaré mi poder para aplastarte. ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! Ya veremos, ya veremos. ¡A luchar! ¡Ya! Tú también tienes un Sáfiro de Odin, ¿verdad? ¡Ay, caray! ¡Dame! Sí, me dormí. ¡Espera! ¿Vas a dar? ¡Esto no es nada! ¡No te lo pienso dar de nada! ¡Tenemos un Sáfiro de Odin! ¡De maldigo! Los siete Sáfiros de Odinus, su destino es pertenecer. ¡Tenemos un Sáfiro de Odin! ¿Eh? ¡Thor! ¡Tenemos un Sáfiro de Odin! 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 ¡No, vole! ¡Divírtanse con Sirius! ¡No me lo pego, Lushan! ¡Es como si el bosque entero estuviera luchando por algo! ¡No te lo haces, Lushan! ¡No te lo haces, Lushan! ¡No te lo haces! ¡Ah! ¡Sí se lo pojo! ¡No me lo pego, Lushan! ¡No me dijo, sé uno por los árboles! ¡No tendrás nada que temer de nadie! ¡Adiós! ¡Y con el ADP! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nadie puede vencer mi puño! No, no me diste ni risa, mano. Pues bueno, chavos, creo que ahora sí. Vamos a ver. La historia está completada. Vamos a ver la historia y ya nos despedimos. Y gobernar ese mundo en lugar de Lady Hilda. Se supone que debes protegerla, no matarla. No permitiré que consigas la espada de Balmung. ¿Renuncias a Tornadura? ¿Me locuras? ¿Pero que aceptas la derrota? Entonces, ¿puedes morir junto a ella? ¡Amatista sellada! ¡Alberich, estás derrotado! ¿Qué? No puedes usar unidad de la naturaleza y amatista sellada al mismo tiempo. Sabía que intentarías usar amatista sellada si renunciaba a mi protección. Lo jugué todo a una carta. ¡No! ¿Cómo pudiste engañarme? Porque eres tonto. Pues bueno, chavos, creo que aquí ya se terminó la situación. Van a revivir Marin y Seiya. Y Yoga. Ah, no, Yoga ya se fue. ¿Qué le pasó a Alberich? ¡Seiya! ¡Marin! ¡Marin! Ven con nosotros. No podemos dejarte aquí. No, mi chavos, tienes que ir tú solo. Deja de actuar como un niño. Así es. ¡Vete! No tienes tiempo que perder. ¡Marin! Está bien. ¡Yoga! Shiryu derrotó a Alberich. Alberich. Ya reunimos cuatro de los zafiros de Odin. ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? Por ahí. Se fue de paseo. Dijo que siguiéramos y después nos alcanzaría. ¡Shiryu! Pues bueno, chavos. Ahora sí me despido porque este video se estuvo largo. El que viene va a estar bueno porque es C de Z. Y su hermano seguramente va a estar ahí. Nos vemos. Felices, felices juegos. ¡Suscríbete al canal!